¡Hola! ¿Qué tal amigos de Boxeo de Nocaud Informa? Nos encontramos aquí con Jaime Munguía, excampeón del mundo y ahora campeón de la OMB en una de sus versiones intercontinentales. ¡Peso medio! ¿Cómo estás Jaime? ¡Qué gusto saludarlos! ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y pues muchísimas gracias por la entrevista. Este, bien, yo creo que me siento muy bien ahora en la 160. Creo que ya necesitaba un cambio en peso, pero pues creo que... ¡Sí! Recién desempacado de Indio, California, de una pelea que tuviste con Turiano Johnson, que fue nuevamente tu regreso al cuadrilátero después de enero que no subías al rinc. Casi 10 meses de inactividad por la pandemia. ¿Cómo te sentiste con esta victoria ante Turiano Johnson? Pues bien, yo creo que pues fue una buena pelea. Creo que pues un gran aprendizaje, un gran rival. Como tú lo dices, también agradecido pues por haber podido regresar este año al rinc. Pues creíamos que ya no iba a ser posible por esto de la pandemia. Gracias a Dios sucedió y pues esperemos que todo se alivienne para el año que viene y pues tener más actividad. Oye, Jaime, durante esta pandemia sabíamos que estabas manteniéndote activo y también nos enteramos que hiciste un poco de labor social entregando algunas despensas a la gente de Tijuana. Algo de lo que te ha dado el boxeo, regresarle un poco de eso a la gente, ¿no? Sí, así es. La verdad es que pues tratamos siempre de ayudar a los que en verdad no nos gustan. Este, tratamos de hacer todo ese tipo de labores sociales. Y este, la verdad pues a todo gusto agradecimos. Como tú lo dices, con lo que el boxeo me ha dado, lo que pues Tijuana me ha dado también. Este, la verdad, muy agradecido. Y pues sí, estuvimos también, pues estuvimos activos, estuvimos entrenando. Obviamente, pues nunca es lo que, no tener fecha, no vas a pelear, pues es algo difícil. Pero pues tratamos de hacer nuestra misma parte. Jaime, ¿cómo te sientes en las 160 libras? Pues yo te vi en esta pelea con Turiano fuerte, poderoso, con ese hambre de triunfo como siempre. Sin embargo, ¿sentiste la pegada? Porque en el primer round te tocó este Turiano. ¿Sentiste su pegada? ¿Sentiste más fuerte la división? ¿Y tú cómo sentiste tu pegada? Bien, fíjate que obviamente sí se siente la diferencia, pues el cambio de las 54 a las 160, así. Obviamente, se sienten más fuertes los rivales. Obviamente, pues también el tipo de rivales que estamos enfrentando son cada vez más. Entonces, por eso tratamos de prepararnos siempre al 100%. Y yo, pues la verdad, me sentí bastante fuerte, me sentí muy bien. Yo creo que, pues asimilé muy bien, pues ahora sí que los golpes y todo. Yo creo que, pues este es ahorita mi peso ideal. Oye, ya es campeón intercontinental ahora de la OMB en su versión de los pesos medianos. Pero anteriormente tuviste una pelea con Gary O'Sullivan, también en esta misma división, allá en el Alamodón. ¿Qué pelea se te hizo un poco más difícil, la de Gary o la de Turiano? Pues yo creo que las dos fueron buenas peleas. Yo creo que, pues la que se me hizo un poco más difícil fue ante Turiano Johnson. Yo creo que, pues, era un peleador un poco más complicado. Es más difícil mantener un peleador cuando lo tienes adentro. O sea, es muy incómodo tener un peleador. Pero, pues, gracias a Dios, pasó lo que pasó con la victoria. Oye, Jaime, ¿qué te ha comentado tu papá después de esta pelea? Porque, pues, él es el que te inició en el boxeo. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te ha visto tu carrera tu papá? Bien, yo creo que, pues, hasta ahorita, pues, solamente me ha dicho que corregir. Seguir corrigiendo, pues, esos errorcitos que se van viendo pelea con pelea. Este, tratamos siempre de mejorar. Pues yo creo que, pues, la que viene va a haber grandes cambios. Oye, actualmente ya estás bajo la línea de Eric Morales. Estás entrenando con él. ¿Qué te ha pasado de conocimiento? ¿Qué le has aprendido nuevo a Eric Morales? Porque normalmente, pues, ya eres un boxeador hecho. Y hay veces que ya los boxeadores hechos no pueden aprender tanto de sus nuevos entrenadores. Pero, pues, tener a Eric Morales, ¿qué te ha dejado a ti? ¿Qué le has aprendido nuevo? Pues yo creo que, pues, más que nada, pues, me ha enseñado muchas cosas. De estar más tranquilo en el ring. De pensar un poco más. La verdad es que, pues, siento que mis uppers me ha gustado mucho. Mi jab lo he mejorado un poco. De, obviamente, pues, esta pelea sentí que no pude usar mucho mi jab. Porque es un peleador, como te digo, que lo tenía ahora sí que... De mi, con un choque de cabeza. Pero yo creo que, pues, todo eso. Jaime, ¿cómo ves ahora el panorama? ¿Cuándo volverás a pelear? ¿Qué te ha platicado Fernando? ¿Qué te ha platicado Oscar de Loya y en Golden Boy? ¿Cuándo vuelves al ring? ¿Y qué planes hay para un título mundial? Pues, yo lo que he hablado con Fernando, la verdad, es que no tenemos aún fecha definida. Estamos esperando ver si se puede pelear en enero, febrero. Digo, pelear en enero, febrero. Pero aún no tenemos fecha definida. Y, pues, esperemos buscar un título del mundo el año que viene. Jaime, actualmente eres un boxeador joven que se mantiene con 36 peleas invicto y 29 knockouts. ¿Te esperabas que a tu corta edad tuvieras tantas peleas ganadas y con un porcentaje alto de knockouts? Pues, no, la verdad, yo creo que, pues, todo va, la verdad que ahora es algo que se ha dado. Yo creo que, pues, el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho, pues, lo ha hecho de realidad, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, estamos muy contentos por eso. A tus 25 años de edad, ¿ya te visualizabas como campeón del mundo cuando recién iniciaste en aquel año 2013, cuando apenas iniciabas, ¿esperabas tan pronto llegar a ser campeón del mundo? Pues, la verdad, no, pero, pues, estábamos. Obviamente, teníamos el sueño de ser, tenía el sueño de ser campeón del mundo, pero, pues, no sabía que tan pronto yo logré. Oye, Jaime Munguía salta al plano internacional o mayormente conocido cuando te niegan la pelea con Canelo y te ponen con Saddam Ali, que es cuando ganas tu primer título mundial. Ahí es cuando tú crees que te catapultaste a... Sí, pues, así es. Entonces, yo creo que, pues, me voltearon a ver donde todo el mundo... Entonces, pues, yo creo que la oportunidad y la supimos aprovechar. Jaime, en esa pelea yo recuerdo muy bien que viniste a México, fue cuando te conocí en un desayuno que tuvimos. El hecho de que te negaron a esa pelea, como dices, te colocó en el primer plano mundial. Nadie pensaba que llegaría a ser campeón mundial tan rápido. Esa situación, ¿cómo la miraste? ¿Cómo la sentiste? No, pues, la verdad es que, pues, es una gran satisfacción, ¿no? Saber que, pues, lograste un sueño que siempre tuviste, que siempre tuve desde que empecé en el boxeo. Pero, este, la verdad, como te digo, es una gran satisfacción saber que el trabajar todos los días, forzarte todos los días, puede lograr tus sueños, este, pues, es un gran alivio, ¿no? Entonces, pues, yo creo que me sentí bien hasta la fecha. Nos sentimos bien, queremos seguir creciendo, creo que seguimos creciendo. Y, este, igual, trabajando todos los días. Oye, ahora en las 160 libras, pronto, Genérico Lovkin, Canelo Álvarez, ¿o con quién te gustaría pelear a ti? Pues, sí, con cualquiera de ellos, yo creo que sería una gran pelea. A mí me encantaría pelear, pues, ahora sí, con todo. La OMB es una gran institución, pero también te gustaría ser campeón del consejo, disputar el título del consejo o de otro organismo. ¿Cómo miraste esa parte del boxeo, tú? Este, pues, yo creo que, como usted lo dice, yo creo que el boxeo es un gran organismo y, pues, la verdad, tenemos también algún día tener, bueno, tenemos el sueño de algún día ser campeones de ese cinturón o del verde y oro. Oye, Jaime, ¿cuál ha sido la clave del éxito para que tú puedas ser campeón del mundo y llevar esta carrera que has tenido? ¿Cuál ha sido esa clave? Pues, yo creo que el entrenar fuerte todos los días, el seguir trabajando, el no dejar esto que hacemos todos los días. Oye, actualmente, ¿cuál ha sido tu pelea más complicada que has tenido? Este, pues, la verdad, no sabría decirte. Yo creo que, pues, han sido bastantes, pero yo creo que, pues, Jonson, creo que ha sido una de ellas. Perfecto. Jaime, pues, algo importante que tú nos quieras destacar para ir cerrando esta gran charla que tenemos contigo, que nos haces el favor de darnos. No, pues, nada más decirles que muchas gracias, mandarle saludos a toda la gente. Pues, quiero decirles que esperemos que regresemos pronto el año que viene y, pues, brindarles grandes peleas. La verdad, este, pues, como ya lo dije, agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, Jaime, si tuvieras la oportunidad de pelear con algún boxeador histórico, ¿con quién hubieras ido? No, la verdad, no sabría decirte. Hay bastantes. Jaime, el hecho de que vas invicto, ¿es muy importante para ti conservar el invicto, así como lo fue Julio César Chávez, el Finito López? ¿Qué tan importante es para ti ese invicto? Pues, yo creo que es bastante importante, ¿no? Pero, pues, por eso trabajamos todos los días para seguir manteniendo esta carrera que, pues, la llevamos ahora sí que a un 100% y, pues, no la vamos a dejar caer. Perfecto. Oye, ¿qué le dices a Andrés Brambila que también es parte importante y siempre está pegado contigo ahí en cada pelea? No, pues, quiero mandar un saludo a Andrés y a cada una de todas las personas que siempre están conmigo, a todo mi equipo, a todo Sanfer, a mis amigos de aquí de Tijuana. Muchísimas gracias. Perfecto. Oye, Jaime, una pregunta más. Este... El hecho de que ya eres campeón del OMB, ya fuiste campeón mundial, ¿cómo ves, ya dijimos que podías pegar con Yanadí Golópez? Este... ¿Cómo ves hasta dónde llegar, hasta dónde alcanzar, cerca de más divisiones? ¿Cómo ves? Pues, a mí la verdad me gustaría, obviamente, seguir subiendo desde división 168, tal vez 175, y, pues, conquistar igual títulos, como ya lo digo, en otras divisiones. La verdad que sería un gran sueño. ¿Te ves como Canelo campeón en cuatro divisiones diferentes? Sí, claro. ¿Por qué no? Perfecto. Pues, Jaime, de verdad que te agradecemos el tiempo que nos has dado en esta entrevista que tenemos contigo de México hasta Tijuana. Solamente me queda decirle a la gente que les digas tú, tus redes sociales, para que te puedan escribir, te puedan mandar un mensajito y estén en contacto contigo. ¿Cuáles son esas redes? Es Jaime Munguio Social en Instagram, Facebook, Twitter, todos estamos iguales ahí para que me sigan. Perfecto. Pues, amigos de Boxeo de Nocao de Informa, con esto hemos llegado a finalizar esta gran charla con el campeón mundial, Jaime Munguia, y puro campeón en las 160 libras. Jaime, gracias. Hombre, gracias. Y te agradezco para Boxeo de Nocao de Informa. Muchas gracias, Jaime. Saludos. Saludos. Hola, les saluda Linsy Casinelli. Y si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página, Boxeo de Nocao, para la mejor información del mundo del pugilismo. Ya sabes, ahí te esperamos. ¡Gracias!